¿Cómo ves el partido? No, 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 a la espera de eso lo escuchamos. Buenas noches, sí, un partido que sabíamos que iba a ser complicado, ellos vinieron complicados igual que nosotros, creo que el primer tiempo, antes de la expulsión, estábamos manejando muy bien el partido, después cambió un poco el trámite del partido por la expulsión, que creo que fue injusto. ¿Nunca bajaron los brazos? ¿Estaban con 10 jugadores? No, en el segundo tiempo nos complicamos un poco, pero ahí salió la garra de Quiqueña y logramos el tercer gol y nos llevamos tres puntos que no sirven mucho. La Católica le puso a mucha gente en el segundo tiempo gente ofensiva, lo complico bastante. Sí, nos complicó bastante, sabíamos que ellos tratan muy bien el balón, así que nosotros por momentos jugamos bien y tenemos que seguir en eso. ¿Qué te pasó en el tercero con Quiqueña y Isabel? ¿Qué te viste en un entreguero con un jugador de Católica? No, son problemas de partido y quedan ahí, y lo bueno es que sacamos los tres puntos y nos vamos contentos a casa. Muchas gracias. 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 Gracias.